Yaquira enseña así Yaquira enseña así Hoy he comenzado a descubrir Que la vida me sonría y soy feliz Yo quisiera volar hasta el sol más alto Allá, donde nadie ha podido estar jamás Siento que los días brillan más Y las flores me saludan al pasar No sé qué sucedió, solo sé que el amor Una flecha dispara mi corazón La cima, el mundo no está lejos El primer beso y las estrellas comenzaron a bajar Este amor de verdad, no me puedo equivocar Y a la cima pronto voy a llegar Yo no sé explicar la sensación Solo sé que hay algo en mi corazón Que me hace cantar, que me hace soñar Y me lleva en una nube más allá Siento que los días brillan más Y las flores me saludan al pasar No sé qué sucedió, solo sé que el amor Una flecha disparó Una flecha disparó mi corazón Y el primer beso y las estrellas comenzaron a bajar Es amor de verdad, no me puedo equivocar Y a la cima pronto voy a llegar ¡Gracias!